Y hoy los ciudadanos estadounidenses celebran el tradicional Día de Acción de Gracias. Esta festividad se conmemora el cuarto jueves de cada noviembre desde el año 1621. Se espera que en el país al menos 27 millones de personas se desplacen por avión para compartir la jornada con sus seres queridos. Con motivo de la fiesta, el presidente Barack Obama realizó su último indulto de pavos antes de salir de la Casa Blanca. El mandatario salvó a dos aves bautizadas como Tater y Toth que descansarán en la Universidad Virginia Teach y donde recibirán cuidados necesarios. De igual forma, al menos 3 millones de personas disfrutaron hoy en la ciudad de Nueva York de la edición número 90 del desfile anual de la tienda Macy's. El evento es televisado por cerca de 50 millones de espectadores y se caracteriza por los inmensos globos de colores que toman las calles de Manhattan. Gracias por ver el video.